Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 7, texto 40 Brindavana, Jayite, Prabhu, Rahila, Kasite, Mayavadigana, Tanre, Rahila, Ninditem Traducción y significado por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba de paso por Varanasi, camino de Brindavana los filósofos sannyasis mayavadis blasfemaron contra él de varios modos Significado Mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu predicaba la conciencia de Krishna con toda energía se enfrentó con muchos filósofos mayavadis Igualmente, nosotros también nos enfrentamos con swamis, yogis, impersonalistas, científicos, filósofos y otros especuladores mentales que se nos oponen y por la gracia de Sri Krishna les vencemos a todos sin dificultades ¡Gracias! Gracias.